¿Qué es la economía uruguaya? Uruguay se está volviendo caro y eso tiene impactos relevantes para la economía uruguaya. Es muy probable que de aquí a los próximos meses veamos una reducción significativa en la cantidad de argentinos que visitan a Uruguay. Afortunadamente ya ha transcurrido la primera quincena de enero, que es el momento donde recibimos relativamente más turistas, pero Uruguay recibe turistas argentinos durante todo el año. Roseli estimó que la actividad comercial también se verá resentida por la diferencia de precios que estimulará el gasto de uruguayos en Argentina. Ahora se están agrandando y eso de alguna manera puede significar un aumento de los gastos que los uruguayos hacemos en el exterior, que tiene como contracara un menor poder adquisitivo de los uruguayos para gastar en el comercio local, en el comercio uruguayo. Por eso la actividad comercial en Uruguay puede verse resentida, digamos, por una menor demanda producto de lo que terminemos gastando afuera. A juicio de Roseli, también el sector industrial, intensivo en mano de obra, sufrirá el impacto. La caída fuerte de sus exportaciones ahora, podemos tener allí algunos efectos en el nivel de empleo y también en la construcción deberíamos ver, sobre todo en Punta del Este, un freno importante. En estos momentos de turbulencias financieras, los inversores argentinos van a ser muy reticentes para iniciar cualquier nuevo proyecto en Punta del Este. El experto consideró que el gobierno uruguayo tiene escaso margen para abaratar sus costos respecto a Argentina e incluso Brasil. La inflación no va a ayudar en ese sentido. En última instancia lo que está ocurriendo es que Uruguay necesita bajar costos internos y los acuerdos de salario recientemente firmados van a pautar aumentos importantes de los salarios para los próximos 12 meses, con lo cual realmente vemos poco espacio para que Uruguay se pueda acomodar muy bien a esto y probablemente veamos algunos efectos negativos en la actividad económica de nuestro país. Gracias por ver el video.